¿Cuál fue el momento de la investigación de los investigadores extranjeros? ¿Cuál fue el momento de la investigación de los investigadores extranjeros? No se sabe, parece que en la Universidad de Vanderbilt ya se murió, dejó su herencia, pero es muy agudo y él dice muy claramente, nadie conoce la caricatura colombiana. La gente habla de México, no sé qué, aquí hay grandes caricaturistas, entonces narra los de Fantoches, narra a todos los que él encontró en Fantoches, está equivocado porque resulta que los de Fantoches era Pepe Gómez, que se cambiaba de nombre, de seudónimo en cada vez que se le ocurría, de manera que tenía más de 30 seudónimos, pero sí él nombra a los del gráfico, a Domingo Moreno Otero, a González Camargo, dice, ¿por qué los investigadores de la caricatura en América no se dan cuenta de que existe la caricatura colombiana? Él se pregunta eso. Entonces, él escribe tres opúsculos que uno se publica aquí en Colombia, los otros dos no. Entonces, eso fue para mí fundamental y después, eso fue en el 87 cuando él empieza a mandar los artículos y luego me conocí en Caracas a Manuel Pérez Vila. Manuel Pérez Vila es el que conozca del Diccionario Polar, es el que dirigió ese gran proyecto del Diccionario Polar, trabaja en Caracas, Venezuela, era español y había publicado la caricatura política en el siglo XIX, que tenía que ver, obviamente, con Venezuela, pero que involucraba en cierto momento a Colombia. Entonces, él, tuve la oportunidad de conocerlo y entonces recibí sus comentarios y él me regaló los textos, porque él dictaba clase con esta caricatura de Casar Molina sobre el General Santander que tenemos aquí. Allá tienen un mejor estado en la Fundación Bulto y, claro, anti-santanderistas como son los venezolanos. Entonces, hizo una… le aprendí muchísimo de técnicas, cómo analiza toda la caricatura desde el papel, desde la clase de papel que es, la clase de impresión que es. Entonces, todo una minucia, pero era la cosa más maravillosa hablar con él. Entonces, él me dijo, le voy a regalar mis dos clases que dicté y me regaló los originales de las clases en máquina, escritos por él, en los cuales, como con los cuales él dictaba clase. Yo los tengo y los incluí en mi libro que va a publicar Benjamín Villegas, porque me parece que son como una gran lección de cómo se debe uno aproximar a la caricatura. Elguera estaba muy contento. Elguera descubre que en el banco estamos haciendo esos libros y dice, y escribió en un folleto, dice, si el ímpetu de esta serie que está trabajando, está bajo la habil dirección de Beatriz González, continúa, ya cuenta con cinco volúmenes publicados, promete ser fundamental para el estudio de la caricatura colombiana. Entonces, ya tenemos, como tenía yo, dos apoyos internacionales en los cuales me podía referir, me podía dirigir a ellos. Cuando en 1989 fui nombrada curadora del Museo Nacional de Colombia, tuve que abandonar el trabajo en la sugerencia, aunque continué un ratico mientras terminaba lo de José Manuel Gros, que era muy difícil, porque el doctor Rivas Gros estaba vivo y era la persona más necia que ve en el mundo, vivía en Roma, estaba en Roma, y entonces era perfeccionista y me prohibió que no podía publicar hasta que él no lo viera. Afortunadamente se murió en Roma, se murió en Roma y yo pude publicar el catálogo, si no, estaría con el catálogo guardado, porque él no permitía nada. En este trabajo, pues ya estaba, tenía las pautas de Pérez Vila, tenía los apoyos y aparecieron los aportes, cuando Gros aparecieron los aportes de Marcon Disque, así fue un soporte mío, lo mismo que esos son los tres extranjeros realmente que me ayudaron y Marcon me comentó las colecciones de Gros, que equivocadamente están clasificadas en Santiago de Chile, como de un señor de otro nombre, y que dice que es el viaje de Mendoza a Santiago y resulta que es aquí la Plaza de Bolívar. Entonces, unos errores y aquí en la colección ellos no admiten, lo único que se hace es que los sombreros son un poco raros si no los conocen en Chile, pero de todas maneras hubo un apoyo que hasta el presente Marcon Disque me ha dado. Mi asistente fue Claudia Mendoza y se encargó de hacer todo un informe injundioso para cuando terminamos y ya se cerró la oficina, se guardaron las cosas en cajas y se acabó la investigación aquí en el banco. Hicimos descubrimientos, hicimos descubrimientos, este lo descubrimos nosotros, la caricatura más antigua política en Colombia la descubrí en la Biblioteca Nacional, es maravillosa, Hermesías de Chancos, absolutamente desconocido, la litografía más grande que se hizo en el siglo XIX, y qué más, bueno, una cantidad de descubrimientos muy interesantes. Entonces, 14 años estuve en el Museo Nacional y cuando salí de ahí, Miguel Urrutia me dijo que si quería hacer algo, que revisara otra vez eso. Yo todavía no he abierto las cajas, las cajas se quedaron cerradas, pero de todas maneras el nuevo proyecto era la investigación de la caricatura como una ciencia, era más difícil porque el apoyo que yo iba a tener era de una fundación que hay aquí en el banco que se llama Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología. Entonces, yo tenía que probar, para que me dieran la plata para el contrato, con Angélica, que fue mi asistente, que empezamos ese proyecto, probar que la caricatura era una ciencia, una mentira, porque entonces tenía que referirme a eso y todo el proyecto es muy complicado, no se lo voy a contar. El proyecto se presentó, tenía que tener parámetros científicos por tratarse de esa fundación. Como base de la investigación anterior, se recogió un inventario de la prensa colombiana durante este siglo, durante el siglo XIX y XX, con tres herramientas importantes. Tenía tres herramientas, que era el catálogo de la Universidad de Antioquia, el catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es un incunable ya, y el de la Biblioteca Nacional. Se debían hacer visitas a los archivos regionales, bibliotecas departamentales y universitarias, y coger todas las bibliotecas del Banco de la República a nivel nacional. Al contrario a la investigación anterior, en lugar de recibir información de las sucursales, esta vez dos personas, Angélica y yo, debíamos viajar por los archivos y las bibliotecas. Se encontró que en Colombia, la región que más ha estudiado la caricatura ha sido Antioquia, con los trabajos de Miguel Escobar Calle, de Darío Acevedo, que ha estudiado el 48, las caricaturas del 48 del siglo, y una sobre Gaitán, y la tesis dirigida por Patricia Londoño, que lo ha cogido como una obsesión, estudiar la caricatura en Antioquia. Se revisaron archivos regionales de Antioquia, Barranquilla, Cali, Pasto, donde se encontró material, muchas veces despreciable a los ojos de los investigadores. Se debían marcar los objetivos, y estos se plantearon, en primer lugar, a partir de una recuperación exhaustiva de las imágenes publicadas en el país, una clasificación sistemática de ellas, y un análisis a la luz de los acontecimientos sociales, políticos y económicos, que les dieron origen. Esto era para que los señores nos dieran la plata. En segundo lugar, el análisis de los factores históricos que tuvieron impacto en el desarrollo de la caricatura. Por ejemplo, 1848, cómo fue el desarrollo de la prensa con la llegada de los litógrafos, de los litógrafos venezolanos, los hermanos Martínez, de los editores publicistas venezolanos, los Echeverría, los hermanos Echeverría, eran como hermanos que venían todos expulsados de Monagas, porque habían sido partidarios de Páez, tuvieron que salirse del país, llegaron aquí. Entonces, los Martínez, lo primero que montaron fue una litografía, fue algo sumamente interesante. ¡Gracias!